El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero la mañana de este viernes, amaneció cerrado los campus 1, 2 y 3 para estudiantes y profesores, ya que fue tomado por integrantes del Consejo Estudiantil de Huelga durante la madrugada. Blandor Yair Cesaña, uno de los dirigentes del movimiento, asegura que espera una respuesta rápida de la Dirección General en la Ciudad de México. Pues mira, como podrán ver, ya tenemos resguardado lo que hace el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero a manera de presión para que, a ver si así, podamos ser volteados a ver esta casa de institutos en Ciudad de México, donde está el Instituto Tecnológico Nacional de México, por parte de Dirección General, y nos mande la auditoría que estamos solicitando desde hace ya tres semanas que estamos aquí. ¿Desde qué hora se fue tomado el calacero? Esto lo quisimos resguardar en la noche, ya esperando que salieran todos los trabajadores y pues así ya en la mañana no tener algunos alumnos ahí. ¿Solamente este campus, el otro campus también? Así es, el campus 1, campus 2 y campus 3. ¿Cuánta gente está resguardada esta...? Entre campus 1 y campus 2 somos alrededor de 150 gentes. ¿Dentro de la...? Dentro del Instituto, sí. Los estudiantes colocaron una lona de vinil para explicar a los compañeros, alumnos, las verdaderas razones que motivan la toma de instalaciones. El estudiante señala que mientras no se destituya a la directora Ana María Mendoza, no habrá oportunidad de liberar la escuela. Hasta que llegue la comisión capacitada que hemos solicitado ya con semanas anteriores de la Comisión de México para que tenga la capacidad de la auditoría. ¿La directora se ha acercado? Para nada, la directora no se ha acercado, inclusive ha mandado a algunos alumnos que por parte de ella para que vengan aquí a amedrentarnos. No, pues simplemente vienen muy alterados, con tal de que abran las puertas del Instituto. ¿No ha habido problemática? No, hasta ahorita no, todo en orden. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.